Ni que sí, ni quizá, ni que no Hace tanto tiempo que te estoy rogando Hace tanto tiempo que te estoy pidiendo Que me des un poco de tu dulce aliento Y tú no me dices Ni que sí, ni quizá, ni que no Como he de poder Seguir ahogando el llanto Cura por favor la herida del silencio Que tú me ocasionas por quererte tanto Y tú no me dices Ni que sí, ni quizá, ni que no Si me dijeras que sí Calmarías esta pena por ti Si acaso dices que no Seguiré con amargo dolor Hace tanto tiempo que estoy divagando Con la fiebre intensa de este cruel tormento Sigue sin piedad, sin compasión, callando Y tú no me dices Ni que sí, ni quizá, ni que no Si me dijeras que sí Calmarías esta pena por ti Si acaso dices que no Seguiré con amargo dolor Hace tanto tiempo que estoy divagando Con la fiebre intensa de este cruel tormento Sigue sin piedad, sin compasión, callando Y tú no me dices Ni que sí, ni quizá, ni que no Ni que sí, ni quizá, ni que no